Muy buenas switcheros, yo soy David Italia Switchman y seguimos con las píldoras informativas que nos llegan de la Gamescom de Nintendo Switch, ¿vale? Hoy para hablar del Diablo 3, madre mía Diablo 3, madre mía, ¿vale? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en la Nintendo Switch? Este videojuego es que se ve brutal, se ve increíblemente bien, ¿vale? Se ve muy bien, está claro que Blizzard ha hecho un trabajo que no hace dos días que están con este port, ¿vale? Que llevan mucho tiempo trabajando en ello y que han querido ocultarlo porque salió aquello, no sé si os acordáis, aquello del... Que se encendía el Diablo, ¿no? Switch, Diablo, no sé qué, y era como que se apagaba la luz y se encendía, en fin Hicieron ahí un poquito la coña y luego salieron ahí, no, 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 en realidad no estamos haciendo nada para Nintendo Switch, ¿vale? Se callaron la boca, ¿eh? Como pasa en muchas ocasiones y al final nos llega Diablo 3 Entonces, aquello, ¿qué era eso? ¿Era un guiño? ¿Salisteis a desmentir y a decir que no iba a estar Diablo Nintendo Switch? Pero al final llega, ¿what the fuck? En fin, vamos a dejar claro lo que sucede con este videojuego y es que hemos visto aquí una serie de gameplays Sobre todo un gameplay bastante completo de 20 minutitos en el que podemos observar lo siguiente Primero hay una persona jugando con el mando pro, ¿vale? Uy, esto es lo que uso para lavar las gafas, ¿vale? Con el mando pro, ¿no? En la televisión Entonces, él está ahí con su partida, pim, 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 destruyendo y matando todo Se ve increíble cómo se ve los efectos, porque esto va a 60 frames ricos por segundos, ¿vale? Y, eh, ahí está, y entonces estaba jugando y de repente dice el colega Espera, espera, que voy a conectarme contigo Coge el mando, pum, le da un botón y dice, selecciona el usuario Y patapam, ya está dentro, están los dos en la misma tele jugando a la vez, ¿vale? Algo que dices, ole tú Nintendo, porque eso es muy Nintendo Porque eso es algo que sucede en Nintendo Y eso obviamente está adaptado al Diablo 3 para Nintendo Switch Porque lo que Blizzard sabe es que en Nintendo se juega mucho al cooperativo, ¿vale? Y por eso os digo, y aunque a mucha gente no le guste que Diablo 3 venga ahora Porque ya salió hace mucho tiempo A mí lo que me flipa es el cooperativo de esta manera El poder estar yo jugando, que venga un amigo, coja un mando Y se conecte al momento, ¿vale? Luego, vemos lo siguiente Y es que cogen y deciden que mientras están los dos jugando a la vez Otras personas se conecten a la misma partida Y ellos van con una Nintendo Switch cada uno aparte Y cogen y con unas Nintendo Switch se conectan a la otra Y mientras hay dos personas jugando así en modo portátil Hay otras dos jugando en la tele, ¿vale? Que no interfieren cada uno en su pantalla Cada uno tiene su pantalla Nuestra televisión obviamente los dos la comparten Pero me ha flipado que puedes jugar como te dé la gana Que cada uno puede conectarse como quiera este videojuego Que tú no tienes por qué estar compartiendo la pantalla con los otros Tú dices, no, no, yo me he traído mi Switch Yo me enchufo aquí, ping, ping, conectividad Ya estamos jugando juntos Es que me parece increíble, tío Es que me parece muy, muy bueno, tío Me parece muy guay y muy divertido que se pueda hacer algo así, ¿vale? La verdad es que es acojonante A mí me encanta, me flipa que Blizzard venga a Nintendo de esta manera Yo considero que lo hace a lo grande Con Diablo 3, un videojuego que tiene un cooperativo muy bueno Un videojuego que me recuerda a ese Nine Parchments, ¿no? Que salió hace un tiempo en Nintendo Switch Que buscaba más o menos esa magia Un poquito de esa magia de lo que es Diablo 3 Y hemos visto que ha llegado Diablo 3 Y a mí eso me ha encantado, ¿vale? Me ha encantado, me ha gustado muchísimo Y creo que es increíble que este videojuego esté Es un videojuego cooperativo Que nos lo vamos a pasar muy, muy bien Las personas que lo juguemos en cooperativo local Y en cooperativo online Bueno, habrá que buscar una manera de comunicarse Para poder hablar con nuestros amigos, ¿no? Ya veremos si en Nintendo Switch Online Nos depara alguna sorpresita Pero bueno, de momento, de momento Nos conformaremos con esto Yo estoy muy encantado y muy feliz De que llegue Diablo 3 de esta manera Sobre todo que nos enseñen y demuestren Que se puede jugar como te dé la gana a ti ¿Vale? Con tus amigos, como quieras, cuando quieras Como quieras Y como quieras Y donde quieras Es que, bueno, ya me estoy liando Porque aquí hay muchos quieras, ¿vale? Pero sí, en definitiva Este Diablo 3 que ahora nos enseñan Cómo funciona Su versatilidad en la forma de jugar En las formas de jugar En cómo tú quieres jugar, ¿vale? Esto ha sido todo, Switcheros No sé si os vais a ver con este Diablo 3 Me dejáis en los comentarios ¿Qué os parece? Si os habíais fijado Y que se podía jugar de esta manera o no Yo creo que se pueden conectar Cuatro mandos Pro Sin ningún problema a una misma pantalla Y jugar los cuatro Eso va a ser apoteósico Pero bueno Creo que tiene su parte de gracia Nada más, Switcheros Nos vemos aquí en el canal Si vosotros queréis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!